La! 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 ¿Qué me pasa que al mirarte yo no me enamoro, pero debo confesarte que no puedo yo explicarme. Porque me faltan palabras, tal vez siento yo temor Tú podrías ayudarme, si te acercas más a mí Tú eres novia que en verano, de mi brazo debe ser Tú que inspiras mis canciones, solo mía debe ser Solo mía debe ser, solo mía, solo mía, solo mía, solo mía debe ser Nuestro amor es la novela que en el tiempo Se escribió, tú que inspiras mis canciones, solo mía debe ser Solo mía debe ser Solo mía, solo mía, solo mía, solo mía debe ser La, 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 la Esta noche sentirás una canción Una canción que ya conoces tú La cantará el hombre que ya no amas más El hombre que te dejará más no, no llorará Una canción que te recordará mi amor Que te acompañará toda la vida Una canción que siempre te hablará de mí Un sueño que no se terminará Esta noche viviré esos momentos Momentos que ya nunca volverán Mas cuando yo lejos esté Y tú sola te encuentres ya Tú llorarás porque recordarás Una canción que te recordará mi amor Que te acompañará toda la vida Una canción que siempre te hablará de mí Un sueño que no se terminará Una canción que siempre te hablará de mí Una canción que siempre te hablará de mí Que te acompañará toda la vida Una canción que siempre te hablará de mí Un sueño que no se terminará Una canción que siempre te hablará de mí Una canción que siempre te hablará de mí y después te hablará de mí Una canción que siempre te hablará de mí Olvida todo y ven a mí Juntos tratemos de vivir solo momentos de pasión Verás que con el tiempo tus sueños se irán realizando Tus penas desapareciendo verás que hermoso serán Yo te aseguro vida que nadie te ha querido tanto Y espero que te ha dado que pronto también tú me puedas querer Olvida todo y ven a mí Tú sabes que aquí encontrarás Dicha ternura y comprensión También cariño y mucho amor Verás que con el tiempo tus sueños se irán realizando Tus penas desapareciendo verás que hermoso serán Yo te aseguro vida que nadie te ha querido tanto Y espero confiado que pronto también tú me puedas querer Yo te aseguro vida que nadie te ha querido tanto Yo te aseguro vida que nadie te ha querido tanto Dicen que cuando pasa el amor viene el olvido Yo te aseguro vida que nadie te ha querido tanto Más Si el amor es verdadero No pasará Solo quedan ilusiones en el aire Y palabras que en el viento se han perdido Y vivimos con la risa y vivimos con la risa del payaso Mientras tanto el corazón triste agoniza El amor no tiene olvido El amor no tiene olvido Yo lo sé Pues lo he sufrido Solo quedan ilusiones en el aire Y palabras que en el viento se han perdido Y vivimos con la risa del payaso Mientras tanto el corazón triste agoniza Solo quedan ilusiones en el aire Y palabras que en el viento se han perdido Y vivimos con la risa del payaso Mientras tanto el corazón triste agoniza El amor no tiene olvido Si yo lo sé Pues lo he sufrido Y te juro Vida mía Que por siempre Te amaré Deja que la luz del sol Brille sobre la lluvia Oh mi amor Oh mi amor Que aunque tú no estés aquí Tienes tiempo a vivir El recuerdo de aquellos besos Que jamás olvidaré Pero deja que la luz del sol Brille sobre la luz del sol Brille sobre la lluvia Que tus ojos Que tus ojos se encerraban 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 Solo amor Tan solo amor Porque será que todo aquello Que nos gusta dura poco Y nuestros sueños Y nuestros sueños Nunca nunca son verdad Deja que tus ojos se encerraban Deja que la luz del sol Los días que acompañan a la niñez Que parecen de una extraña fantasía Que envuelven en ropajes de ilusión Al alma que no aprende a verla viva El mundo nos ofrece su esplendor La tierra nos parece tan hermosa Y envueltos en perfumes de ilusión Sentimos ser los reyes de las cosas Que tristes despertar Y ver la realidad El hada se estuvo Detrás de un cielo gris La infancia se llevó Los juegos de ilusión La vida de llegar Tu nombre está Mi tienda La vida de llegar Buena la vida La vida de llegar Y ver la vida El hagan La vida de llegar El hagan El hagan ¡Gracias! Di por qué, si di por qué, ya no me quieres más Si me olvidas de ti, no puedo estar sin ti Comprende que sin ti, ya no podré vivir Te ruego di por qué Cada vez que te tengo y quiero besarte, tú dices que no Y si te miro a los ojos, tú quitas la cara con miedo a que yo Comprenda que me has olvidado, por otro ya me has cambiado Solo te ruego mi bien Di por qué, si di por qué, ya no me quieres más Si me olvidas de ti, no puedo estar sin ti Cada vez que te tengo y quiero besarte, tú dices que no Y si te miro a los ojos, tú quitas la cara con miedo a que yo No comprenda que me has olvidado, por otro ya me has cambiado Solo te ruego mi bien Cada vez que te tengo y quiero besarte, tú dices que no Y si te miro a los ojos, tú químico de ti, no me has cambiado Y si te miro a las cosas, tú químico de ti, nobedo mi bien Un balcón sin cerrar y la luz de un farol Solo voy y al pasar tú no estás al balcón Esa vez que yo entré me adueñé de tu amor El farol se apagó y se cerró tu balcón Ahora quiero yo volverte a tener Y estrecharte en mis brazos por fin Y decir que siempre te amaré Y decir que siempre te amaré solo a ti Ahora sé que jamás te tendré junto a mí Y es por eso que voy recordando el ayer En que todos mis sueños en ti realicé Que feliz era yo junto a ti corazón Ahora quiero yo volverte a tener Y estrecharte en mis brazos por fin Y decir que siempre te amaré Y decir que siempre te amaré solo a ti Solo a ti Partí sin pensar en el mañana Así, dejando un mundo atrás Así, te fuiste de mi lado Y mi alma no deja de llorar Hoy quieres volver a llorar Hoy quieres volver a implorar perdón No comprendes que he vivido Tanto sin tu amor Y que partí sin pensar en el mañana La tristeza es si Dejando un mundo atrás Hoy quieres volver a implorar perdón Que no comprendes que he vivido tanto sin tu amor Y que para ti, sin pensar en el mañana Es ir dejando un mundo atrás El margen de la vida Si siamo solo noi Un sorriso e poi Non so più dove sei No, no, no Vola la parpa a la impazzita Era quasi tra le mie dita Volanle l'immensità Si allontana dove andrà Chi lo sa nel cielo vola la tarpana impazzita y ahora sorprendiendo la vida y ahora el sol ritornerá porque le cerca siempre el sol, le cerca siempre el sol, le cerca siempre el sol y ahora el sol, 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 la tarpana impazzita y ahora sorprendiendo la vida y ahora el sol ritornerá porque le cerca siempre el sol, le cerca siempre el sol, le cerca siempre el sol y hoy el sol, el sol, el sol y ahora el sol ¡Gracias! ¡Gracias! Vivir sin ti es para mí Un gran dolor que no puedo resistir En vano pasa el tiempo para mí Pues sé que es imposible Vivir sin tu cariño no podré Si alguna vez piensas volver Recuerda que siempre yo te esperaré No quiero que me digas qué pasó Ni esperes mis preguntas Dame tu mano y vamos a enfrentar A todos los que un día se opusieron a que tú Siguieras el camino que sincero te ofrecí Mi corazón diré que Vivir sin ti es para mí Un gran dolor que no puedo resistir No quiero que me digas qué pasó No quiero que me digas qué pasó Ven tu mano y vamos a enfrentar A todos los que un día se opusieron a que tú Siguieras el camino que sincero te ofrecí Mi corazón diré que Vivir sin ti es para mí Un gran dolor que no puedo resistir Cuántos días solo Cuántos días tristes has pasado Tú en la vida Cuántas decepciones Cuez lo que inútiles pasiones Es la vida Cuántas veces hemos dicho Basta la vida Basta y despreciamos Esta vida Esto no dejamos Tienes la vida Basta la vida La vida Para vivir No existe algo más de lo que la vida Y tal vez mucha gente no lo sabe No lo sabe, no lo sabe A la vida Que nos pierdan verdades este mundo Y no reconocemos que es verdad Que es verdad, que es verdad A veces le tenemos un temor Desesperado a esta vida Y es por eso que arrancamos y negamos La existencia de la vida Más que cosa pretendemos y tratamos De lograr en esta vida Sé que es imposible explicar La realidad de nuestra vida No existe algo más bello que la vida Y tal vez mucha gente no lo sabe No lo sabe, no lo sabe Toda la vida Toda la vida Encierra mil verbales de este mundo Y no reconocemos que es verdad Que es verdad, que es verdad Toda la vida Toda la vida Toda la vida No existe algo más de lo que la vida Y tal vez mucha gente no lo sabe No lo sabe, no lo sabe Que es verdad, que es verdad Que es verdad, que es verdad Que es verdad Para la vida Gracias.